Hola a todos, JLNV los mandos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Reload Lo dejamos aquí, justamente aquí, después de haber pasado la cueva Paleo Y he estado, me he explorado ya la ruta esta y me he cargado los tres entrenadores que hay Tampoco, de eso sí, no he cogido los objetos Y esto es un... va a revivir, oh, muy rico Vale, a este también lo he cargado y llegamos aquí a Polo Regulo Así que vamos a investigar a ver que nos repara esto Polo Regulo, ok, vamos a ver que nos repara Según cuentan los entrenadores, la partícula vital apareció de repente, de noche a la mañana Pero no se tienen datos de cómo sucedió Verdad, ya no me acordaba, estamos detrás de... De la partícula vital que la está buscando el Mewtwo hijo Muy importante, Mewtwo hijo para poder evolucionar Mr. Junior, es muy divertido, siempre que hago cualquier cosa trato de imitarme Seré una especie de ataque a Pokémon Mimético, a lo mejor Existen los fantasmas, para verlos solo tienes que creer en ellos Y mirar a tu alrededor, o incluso ahora me da mismo detrás de ti Cuando quiero dar un paseo por el target vital, lo mejor es usar varios más repel De esta forma los podemos a bajar ni se acercan Aunque si uno de mis Pokémon no se adulzará mal, el repelente se devanece del todo Anda, bueno saberlo, bueno saberlo ¿Por aquí hay algo? No Casa de Gordon, el coleccionista ¡Ey! ¿Tú quién eres, Gordon? ¡Hola, Gordon! ¡Ey! Permíteme que me presente Mi nombre es Gordon y soy un coleccionista A través de internet he recopilado un montón de objetos Pero sinceramente algunos de estos objetos podrían ser más útiles a ti que a mí Estaré dispuesto a regalarte alguno de estos objetos Pero lo adecuado sería que hagas tú algo por mí Telse, si me traes en la primera posición de tu equipo algún Pokémon que pida A cambio te entregaré un regalo Trato hecho Estupendo Me parece bien Perfecto Cuando quieras un regalo solo tienes que vender a verme Venga, a ver si tengo algo ¡Ey! ¿Has venido a que te dé uno de mis regalos? Si me traes en la primera posición de tu equipo algún Pineco Pineco A cambio te entregaré un regalo Pineco Creo que no tengo ninguno ¡Uf! Algunos científicos dicen que la partícula vital es una anomalía electromagnética aleatoria Provocada por un proceso atemporal y prácticamente irrepetible Para que lo entiendas, que no tienen ni idea de lo que es Efectivamente, no sabemos lo que es Pineco ¿Tengo algún Pineco? Voy a ver si tengo algún Pineco Aquí no hay Mira, he capturado unos cuantos También pensé en conger un Nuzlea Un Nuzlea Para hacer un Siftria Plata siniestro Pineco, Pineco, Pineco ¡Ey! ¡Lo tengo! Lo tengo No, 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 no Vamos a ver qué me da Vamos a... A dejar aquí a este hombre Salir Vamos a ver qué nos da el... El tío este ¡Ey! ¡Ya venía por una vez! ¡Genial! ¡Has traído un Pineco! ¡Has recibido una superpución! ¿En serio? ¡Ey! ¡Hacido por qué te de una miergalos! ¡Mawile! 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 ¡No! ¡Mawile! ¡Este es Wawile! ¡Está Mawile! ¡Mawile! 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 ¡ La partícula vital es una expedidatomo gigante con un gran poder, situada en el parque vital. Dice que no ha sido movida de su lugar hace cientos e incluso miles de años. La niebla que emboble a este pueblo no desaparece nunca. Es muy característico de pueblo regulo. El parque vital fue construido alrededor de la partícula vital hace 50 años. Es increíble que no se haya desgastado o apagado durante tantos años. Sí, parece increíble. ¿Están curados? Están curados. Y a ver, aquí... Ah, bueno, este es el que no dice nada. Vale. Ok. Si no hay nada por aquí, vamos a continuar. Vale. Nada. Por aquí. Nada. Parque vital. Nada. ¿En serio? ¿Plantitas? ¡Qué monas! Aparece un laberinto, ¿no? Más PS. Oh, qué rico, baby. ¡Métalos! Un Wobbuffet. Un Slowgit. Ah, vale. Son los Pokémon de Fer. Vale. No he dicho nada. No quería robártelos, ¿verdad? Son de ellos, sí. Vale, aquí había... eso es. ¡Tabla Trueno! Oh, oh. Oh, there are everybody in the house. Vamos a ver. Es un Metagross, sí. Esta es la partícula vital. ¡Wow! ¿Cómo se pone esto? ¡Hola, Creators! Por fin has aparecido. Va a empezar tu segunda misión para el Escuadrón Elite. En esta ocasión debemos colaborar para proteger la partícula vital. Al mismo llegar he usado repelente por todo el parque vital para evitar que los Pokémon salvajes del parque nos ataquen. Si podremos concentrarnos en protegerla. Estupendo. Es el momento de explicarte mi plan. Esperemos que dé el resultado. Como Mewtwo pueda aparecer por cualquier dirección, he dejado alguno de mis Pokémon alrededor, ya lo he visto. Tu labor será distraer a Mewtwo mientras yo lo tengo. Esta vez he venido preparado y tengo un arma secreta para parar en los pies a este Pokémon. No me digas, eh... Un mal de ojo. El Pueblo Adala no lo esperaba y no viene preparado, pero ahora sí que lo estoy. Lo mejor que puedes hacer es dar vueltas alrededor de la partícula vital. El primero que vea cualquier cosa sospechosa que veis al resto. Ok. Ah, bueno, por aquí. Siento como algo se está acercando a nosotros. ¿Qué? ¿Dafuq? Eso no es mi YouTube. Eso no es mi YouTube. ¿Pero qué está haciendo ese avión? Una R roja, es el Team Rocket. Mira, un tío siempre con un persial Perfecto, hemos llegado a tiempo ¿Qué sucede? Parece que nos hemos atrapado Esas telarañas tienen un componente palizador que os impide escapar Ni siquiera podéis hablar, no es nada personal, es una cuestión de negocios Hemos estado vigilando todos vuestros movimientos Sabemos todo lo que estáis tramando Así que he decidido venir en persona para dejaros las cosas claras Ese Mewtwo es de mi propiedad, al igual que el laboratorio jungla No me gusta que la gente se entromete en mis asuntos Como por las canciones, macho Para traer a Mewtwo hasta mí, lo único que necesito es esa partícula vital Y cuando Mewtwo esté en mi poder, seré el hombre más poderoso del mundo Ha llegado el momento de que nosotros, el Team Rocket, nos llevemos la partícula vital Mewtwo aparece Mewtwo, al fin nos encontramos Yo soy tu amo y debes obedecer, obedecerme ¿The fuck es eso? Mewtwo ha evolucionado a Mewtwo ¿En serio Mewtwo? Seguramente ha oído de la región de Star Debemos seguirlo con la nave Rocket Aunque ya que estamos aquí nos llevaremos la partícula vital Puede que si la estudiamos un poco tengamos información sobre el poder de Mewtwo ¿En serio? ¿Mew3? Bueno, vale Creo que he traído a mis hombres para nada Pero eso ahora da igual Pronto Mew3 será uno de los nuestros Esto te sirve de elección, Fer Nadie puede contener Team Rocket Ni siquiera la escuadra de elite Espero que dejéis de meteros en medio de mis planes Para que veas que voy en serio Voy a dejarlos atrapados, así aprenderéis Mew3 ¡Hasta nunca, perdedores! ¡Añi! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mew3! ¡Mew3! ¿Qué me estás contando? Estaba guapo, estaba muy guapo el tío Uy, me he bajado de la bici Este es el primer Mew2 Gracias Mew2 ¡Wow, chaval! La historia es súper interesante Muchas gracias Mew2 Hemos tenido mucha suerte de que Mew2 estuviera por aquí Solo hemos estado atrapados unos minutos Pero podrían de haber sido días El Mew2 de la capa debe ser el padre Mew3 Seguro que has Seguro que ha contemplado la escena y ha decidido ayudarnos Tanto el jefe del Team Rocket, Giovanni Como Mew3 y Mew2 Se dirigen hacia la región Star Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es telefonear al comisario de Ciudad Vega Informarle de todo lo ocurrido Sí ¿Comisario? Ha habido un pequeño contratiempo Mew2 ha evolucionado Ha vendido Giovanni junto con el Team Rocket Y se ha llevado la partícula vital Parece que ahora todos se dirigen de nuevo en la región Star Eso no lo sé Es posible La mejor git para allá ahora mismo ¿Qué te ha preguntado? Bien Debemos trazar un plan cuanto antes Ahora voy a reunirme con el comisario En cuanto a ti Kratos De momento estarás libre de misiones Creo que han sido demasiadas emociones fuertes para ser la primera vez No, no, tío Quiero más Probablemente hayas llegado a un barco del puesto jungla Que te permitirá salir de la jungla Deberás centrarte un tiempo en ganar medallas de gimnasio de otras religiones Venga, vale Vale Pero avisad de cualquier novedad que suceda con Mew3 y Giovanni Que me quieran traer de todo Me alegra que te hayas tomado muy en serio nuestra labor Cualquiera cosa que suceda te avisaremos Ahora tengo que mancharme Hasta otra Adiós Bueno, entonces, ahora Rin, Rin Reposaru Kratos, que tal te va Según me han comentado el líder de gimnasio de Ciudad Carmin De canto tenía una reunión con el Sanol Riegel con unos amigos Sería un buen momento para conseguir una nueva medalla de gimnasio de canto Hasta luego Ciudad Riegel Ciudad Riegel, Ciudad Riegel, Ciudad Riegel Ciudad Riegel Aldaja Wesen, Natara No, entonces este Pueblo Pueblo Vale Pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya, ya llevamos un ratillo Y como ha dicho Fer Muchas emociones durante un día Así que nada chicos Like favoritos Comentar No olvides suscribiros Y compartir Que es siempre bonito Y es que me está poniendo los nervios El Mew3 Mew2 Giovanni ¿Qué cojones pasa aquí? Así que nada chicos Lo he dicho Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!